Jestemple Número Pero recuerda que nuestra música es numero una Y lejos en la mano, a ti no lo se compara jorda de nadie No me llamo al mes que hiciste lo correcto En mi que remencaste y eso no podrás lograrlo You have a demo, you have a demo You need a demo, you have a demo You say, me the drum, you stop all your fome Y no me lo da, yo form el rumbo Soy aquel en la gira, que el que le gusta el brujón Y sin este ritmo no le gusta el mundo You need a demo, you have a demo You have a demo, you have a demo You have a demo, you have a demo You say, me the drum, you miss all your fome Tienen what more, y le doy por Si no, porque dicen que tengo spirit Mi chel, tienen trivial Tienen la gira, pero eso no va con spirit Mi chel, tienen what more Y le doy por, dicen que yo tengo spirit Mi chel, tienen trivial Tienen gondales Dicen que yo tengo spirit Mi chel, que? That's right Poncina bomb Donde queda que mi chel, vuelve el lujo Poncina bomb Poncina bomb Donde queda que mi ritmo y trozo Guacha guacha Después que aquí están salen Pasas flojas Policino lo sabe cantar Es mi pacha Ni golpe Pon el cuerpo de vener Que sea sexy, pretty, pretty Que no busquemos